El comisario Fraga vino a verme. ¿Y eso le tiene que ver conmigo? Tiene mucho que ver. Le sugiero que nos encontremos en un lugar tranquilo. Es conveniente que hablemos personalmente. Ay, Modena, ¿por qué tardaste tanto? ¿No te das cuenta que...? ¡Nada! ¿Qué pasa? Estuve en el hospital con Yago y me imagino que en algún receso de la policía, qué sé yo, entró Melina y empezó a armar un escándalo. Y... ¡No! Amiga, llamó a seguridad del hospital, llamó a la policía, llamó a las enfermeras. Te juro que hasta que no salí del taxi, pensé que me iba a meter a la cárcel. Te lo tenés merecido. Yo te dije que estabas loca con esa idea ridícula de disfrazarte de enfermera, ¿no? ¿Qué resulta ahí? Quiero veneno. ¡Ay, no! Para mí no. Para la basura de Melina. Y te aseguro que en este momento debe estar contándole todo a Tomás. Tomás estuvo acá. ¿Quién? Estuvo acá y estuvo preguntando cosas de vos, que habías opinado sobre la casa que te mostró, si te veía entusiasmada, si... ¿Y por qué hizo eso? ¿Y por qué? Porque él nota que vos estás en otra, que no estás convencida de casarte. Ya no sabe qué hacer, no sabe cómo retenerte, Morena. Hago lo mejor que puedo, amiga. Lo sé, pero no alcanza. No tengo fuerzas para dañar a Tomás. Y no pienso abandonar a Yago. No lo voy a hacer. Amiga. Si tú hubieras visto su cara, si hubieras visto la sonrisa que tenía cuando pensaba que nos estábamos casando. ¿Cuándo qué? Cuando nos estábamos casando, amiga. ¿Cómo casando? En su delirio. Yago creía que nos estábamos casando. ¿Sería? Estás en problemas. Estás en serios problemas. Tienen que estar locos para pensar que vos me hiciste algo. Pero es que encontraron tu ropa en el cuarto donde yo trabajo con las herramientas. Bueno, es que yo me cambié ahí para que nadie se dé cuenta que yo fui con mi mamá. Es que tú viste muy mal lo que hiciste, Mateo. No dejaste a todos muy preocupados. Te tengo que pedir perdón. Yo también le tengo que pedir perdón. Ya metas tú... Ya está, ya pasó, ya. Lo más importante de todo es que no te pasó nada. ¿Pudiste ver a Yago? Sí. Estuvimos durmiendo en la misma celda. ¡Guau! ¡Qué bueno! Yo lo extraño mucho, Yago. No, y él también te extraña a vos. Bueno. Estaba preocupado y se quedó muy preocupado por tu desaparición. Estuvo muy grave el pobre, ¿no? Sí. ¿Se va a salvar? Ahora está mucho mejor y por suerte creo que sí. ¡Hola, güey! Sí, lo que olfato para el morfi. Justo llegaron. ¿Qué hacen ustedes acá? Ah, nosotros ya vinimos acá. Tu papá nos había invitado para tomar la merienda. Y ahora tenemos hambre de vuelta. Bueno, entonces marchen dos medias lunas calentitas. ¿Les parece? Si sean tres, yo me prendo. No, no. Y ya que sean tres, que sean cuatro. Y que sean cinco y yo me como también una. Améname ocho. No sé cómo hacía muchacha. Bien, acá. El ritmo está estable. Bien. Y la fiebre sigue cediendo. Eso es un buen síntoma. Ah, lo único que me preocupa son estos análisis de laboratorio. Todo indica que sigue teniendo un foco de infección. Vamos a hacerle una transfusión de sangre. Este chico está anémico. Está bien. Entonces ahora terminamos de controlarlo y yo pido a los dadores. Sí, por favor. Y vamos a revisar los vendajes. Sí, sí, seguro. Este, entonces, transfusión de sangre. Vamos a hacer... ¿Y eso? ¿Qué es eso? Claro. Entonces, ¿vió a esa señora que estaba tan alterada, esa chica, pero largo? Ah, sí. Tenía razón. La otra señorita, la señorita creo que es Morena, Morena Gallardo, puede ser. Se hizo pasar por enfermera y estuvo en la habitación con el paciente. Lo que pasa es que, claro, la chica Melina lo denunció, pero como no teníamos pruebas de nada, ahora con esto es otra cosa. ¿Quiere que yo vaya y le dé el parte de la policía? Mira el mundo que nos están dejando. Mire, es más larga la lista de los muertos que la lista de laburo que ofrecen. ¿Cómo puede ser, viejo? Ya, no sé, pero yo me voy. ¿A dónde va? Y voy a ver al médico de Yago. Quiero saber cómo está. Además, si el pibe se me llega a ir, nunca me voy a perdonar el haberlo dejado venir a esta ciudad que es peor que, mil veces peor que la selva. Sí, esta es una gran urbe devoradora de gente. ¿Y desde cuándo vos usás la palabra urbe y encima devoradora? Ah, vio, vio. No, lo que pasa es que yo quiero estar con Laura, ¿no? Entonces lo que hago es todo el día que aso al diccionario, busco una palabra, la aprendo, yo la quiero reconquistar. ¿Sabes? Vos para reconquistar a esa chica vas a tener que nacer de nuevo. No, Gardel, no, no me diga eso. Gardel, ¿cómo me hice una cosa así? No, si yo, yo estoy buscando laburo, de verdad. Sí, pero ¿vos te crees que yo tengo la cabeza puesta en lo que vos estás haciendo? No, pero se lo estoy diciendo, estoy buscando laburo. Lo que pasa es que no consigo, ¿qué querés que le haga? ¿Está buscando laburo? Dame una mano, dame una mano, no va a haber una inmunculación. Vamos a ganar el negocio, ponerla con Puerto Luracán, va a venir segunda toda. Me avisa, avéseme, Rufino, cuando termine de ser gracioso, usted me avisa. ¿Vos estás buscando laburo, en serio? Sí. Bueno, ¿lo vas a la quina, a la pizzería? Sí. ¿Lo ves al gordotito de parte mía que está buscando gente? Es una mierda. Alá. Mirá vos. Escúcheme, ¿usted me ve así de maestro pizzeros? ¿A Laura le va a un mal? ¿Qué maestro pizzeros? Si vos no conocés el tomate, vas a tener que repartir, viejo. Encima ni a pie, vas a tener que repartir porque no tenés moto, no tenés a marcar. Escúcheme, ¿yo estoy buscando algo de mi nivel? Rufino, ¿qué me ofende? Bueno, mirá, yo por hoy cubrí la cuota de pavadas, así que me voy a ver allá, jo. Vamos a ver. Chau. Escúcheme. Gardel, cualquier cosa avise, yo voy a estar acá buscando laburo, así que... Te recuida. El saludo mío. Sí, claro. Chau. A ver. A ver. ¿Dónde está el avión? Dónde está el avión. A ver. Uy, acá hay uno, mirá. ¿Sí? Gerente de marketing. ¿Te gusta? Y este me va en el marketing a mí, mirá. Sí, además dice, inútil presentarse sin experiencia. Y vos, experiencia, no ninguna. Y inútil sabés de que naciste, así que el laburo es tuyo. ¿Quién es? Soy Luisa, señora. Pasa. Permiso. Le traje el desayuno. Sí, deja todo ahí, sobre la mesita. Bueno, son unas medias lunas y unos scones que sé que le gustan tanto. ¿Quién quiere que le ponga un poquito de azúcar antes? No, 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 gracias. Bueno, permiso. En tantos años aprendí a arreglármela muy bien sola. Sí. Permiso, señora. Espera. Sí. Quiero que me hables de Melina. ¿Qué quiere que le diga de la señorita Melina? Todo. Todo. Sí. Bueno, contame cómo es esa casa que viste, a ver. Sí. Bueno. Es una casa muy grande. Es casi grande como esta. ¡Epa! Sí. Tiene una... Toda una zona para huéspedes, así que... ¿Va a poder venir todo el tiempo que quiera? Gracias. Yo sabía que sí, sos muy dulce, realmente. Por favor. Bueno. Gracias a usted por ayudarme, así. Como si fuera mi madre. Eh, ¿qué pasa? ¿Estás triste? ¿Qué pasa? No, no. ¿Problemas? Algunos sí, pero no, todo ok. ¿Con Morena? Algún problema con Morena, sí. Tom, ¿te puedo decir algo? Sí. Morena es lo que yo más quiero en este mundo, ¿sabés? Pero además de quererla mucho, la respeto mucho. Aunque ella a veces no lo sabe, pero... Y yo sé. Yo sé que vos sos el hombre que la va a hacer feliz. O sea que, por favor, si hay algo en que yo pueda ayudar, decímelo. Gracias. Gracias. Gracias.